Porque es el día de la Virgencita del Quinche. Le tenemos mucha devoción a todos los ecuatorianos, en lo lejos que nos encontramos, por lo menos en esa fecha, para estar unidos y recordar que le tenemos mucha fe a todos los ecuatorianos. Es la patrona que aquí nos cuida y nos protege de toda cosa. Porque ella también fue inmigrante, entonces también nos cuida, entonces tenemos mucha devoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer, si mi ruquito por aquí, si mi ruquito por allá, sandito donde te encontré. ¡Gracias! Cholitos hay que aprovechar, amores no hay que regodear, cuando uno en apogeo está, se prestan hasta por maldad, si mi ruquito por aquí, si mi ruquito por allá, que rico el indio si tú estás. ¡Gracias! 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 Escuchamos! ¡Gracias! Esta es una… costumbre tradicional de nuestro… …parte de costumbre fe… El fe de nuestro país. Cada año, pues allá hacemos la caminata, nosotros también aquí, para no perder la costumbre. Y que a celebrar la fiesta de la Virgen de Quince, ¿eh? Uno Если es una tradición año tras año, que lo venimos celebrando ya 6 años, a casa nos encanta. Es un rincón escondido es muy maravilloso. Hoy hemos venido de romería desde Valencia justamente A visitar a la Virgen del Quinche que es la patrona de nuestro querido país Estamos disfrutando de un frío día pero ahí estamos siempre animados y calurosos bajo el manto de la Virgen del Quinche Somos devotos de la Virgencita del Quinche Y llevamos muchos años siendo devotos allí Sí, sí, hemos venido por eso Venimos desde Barcelona Manresa Barcelona Y gracias por acoger a la Virgencita de nuestro país aquí en la Santora La Virgen del Quinche Venimos a la misita Venimos a la misita a bendecirle al coche Y a ver si nos da suerte para este año Estamos para ver a la Virgen del Quinche A ver si se puede venerar un ratito siquiera ya que en nuestro país no O sea, en nuestro país es la que siempre es la que se necesita del Quinche Yo soy de Quito Yo es la primera vez que vengo y voy a venir todas las veces que pueda O sea, me ha gustado mucho Bueno, hemos venido a visitar a la Virgen del Quinche Y bueno, a disfrutar la fiesta Sí, es la primera vez que vengo No lo sabía, pero me gusta Muy bonito Venimos acá por lo de la Virgen Bueno, pues somos de Ecuador y venimos a ver lo de la Virgen Porque hemos estado esperando mucho para este momento Aquí hay una misa de la Virgen del Quinche de Ecuador Y como nos invitaron unos compadres que primera vez vengo yo por acá Y me gusta muchísimo Estoy muy encantada en este santuario de aquí de Huesca Yo vengo del Rincón de Soto De La Rioja Salve, nombre, Dios Santo Salve, fea, Dios Santo Salve, fea, Dios Santo y Padre, bendito, Padre Regalona del Padre, que le he hecho el Espíritu Santo y he hecho un día realmente alegre en el santuario, aquí en Dineo, de encontrar tantos hermosos de la vida en el pinche, los milones alrededor de ella. ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡En el nombre del Señor! Nuestra vida y nuestro amor, te ofrecemos, Señor. El trabajo y la fatiga, nuestro pan, nuestro rey, nuestra sede en la justicia, cantemos. ¡Dios, deseos, Señor! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Oh, Madre Santísima de Quince, protege a nuestra patria, ampara la juventud y ampara la niñez! Madre Santísima, bendícenos en la salud y en la enfermedad, en especial a los priortes Nicolás Tipanzuña y Victoria Chulca y a todos los presentes. Gracias. 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 La gente de San Luis, la gente de Cuatro Esquinas, la gente de La Capilla, la gente de San Miguel, la gente de la calle José Miguel Guarderas, la gente de mi barrio. Gracias. 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 Faltino, 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 Faltino